El mano de estos herederos quebrados, anunció en una oportunidad cinco motores. Vaya usted a ver en qué chivera andan esos motores de los que ya nadie se acuerda. Este anunció 13 y después 15. Y nosotros le queremos decir desde aquí que nosotros no tenemos tantos motores. Tenemos pocos pero eficientes. Tenemos un motor aquí. Tenemos otro motor aquí. Tenemos otro motor aquí. Y tenemos un motor arrequísimo aquí. Acción democrática.